Bueno, vamos a hablar de Lanús, justamente que hace instantes terminó el encuentro, ganó con este tanto de Silvio Romero. Bueno, un encuentro que Lanús encontró el gol muy temprano, a los 4 minutos, este tanto de Romero lo puso en ventaja para el equipo de los mellizos, que ha demostrado ser superior. Aguantó el resultado, pudo ser mucho más amplia la victoria, pero como observamos, con la ventaja de salir prácticamente desde vestuarios, con este tanto de Romero, solo tuvo que administrar la pelota para mantenerse. Buscó por todos los sectores, tratar de aumentar la diferencia. Lanús logra este triunfo, cerrando una fecha realmente con resultados previsibles. De esta manera, el triunfo del Granate, esperando la final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Pedro Videgain. Ya está todo el público adentro, es muy poco el que queda afuera, están todos ya perfectamente ubicados. Todo fue el ingreso bastante ordenado, esto es importante, es de noche, hay mucha gente que se encontraba sin localidades, sin embargo, me parece que estuvo todo muy bien organizado, por lo menos en la previa, esperemos que sea fiesta final y sin inconvenientes aquí en el Bajo Flores. Recordemos, ya está cerrada San Juan y Boedo, las dos avenidas, solo habilitado un carril por cada una de ellas. Esto tiene que ver con todos los festejos que está programando San Lorenzo después de este encuentro, lógicamente, si es victoria del equipo de Bausa. El mejor momento de San Lorenzo, en lo institucional está muy bien, perfectamente en lo futbolístico, solamente lo tiene que coronar con un resultado esta noche. Esperamos 20.45 por la televisión pública final de la Copa Libertadores de América, San Lorenzo Nacional de Asunción, Paraguay.